Bueno, es un nuevo día y voy a todavía preguntarme cómo podría hacer mi viral. Ah, cierto, ¿no? Hay personas que se hacen virales haciendo estupideces para variar. Y en particular esas personas que dicen que se identifican con otras cosas que no son. Hay gente que se identifica como si fuese un bebé, hay gente que se identifica como si fuesen gatos. Entonces, ¿yo con qué diablos me podría identificar? A ver... Ah, ya sé. A partir de ahora me voy a identificar como una persona que tiene plata. A ver, ¿funciona o no funciona? Bueno, parece que no funcionó. Bienvenidos al mundo de las personas que solamente tenemos un sol nada más. Y bueno, como ya es de costumbre, cada lunes revisaremos lo que es el chismoseo de Reddit. Así que mejor empecemos una vez. A ver, acá tenemos una imagen que tiene que ver con humor. Dice lo siguiente, por si no sabes un poco de inglés, desgraciado. Estos son conjuntos que tienen pues algo en común, ¿no? Este primer conjunto es el conjunto de los policías, los cops. Este otro conjunto es el conjunto de los violadores rapists. Y este último es de los jugadores de Summoner War. Entonces, ¿en qué, digamos, coinciden los tres? En que más o menos te dicen, deja de resistirte. Ah. Bueno, quizás acá también faltó que pusieran el conjunto de tu tío. Bueno, a ver, acá dice lo siguiente. Revalué la runa incorrecta, pero se volvió muy buena o genial. Sí, porque acá, mira, el desgraciado este sacó un quad roll de speed encima lo perfecto, ¿no? Sacó un cochino más 30. Y a mí, ¿cuándo me va a pasar? No me ha pasado en malditos 10 años. Lo mejorcito que saqué en esa porquería de revaluación han sido solamente 25 nada más de speed, ¿no? ¿Cuándo será mi cochino 30? A ver, sigamos acá. Esto de aquí, pues, es un Nyx. Un hacker de oscuridad. Que hay gente que dice que le gusta, hay gente que no. Pero para mí está ok nada más. Hablando de los cochinos, Eleni. Bueno, pues, acá tenemos a un gollito. Espero a ver que me salga algún gollo en el último día del banner, el cual voy a invocar. Hablando de estos desgraciados, ahora, pues, acá vemos a un Yuji de oscuridad. Que ya te dije que está bastante eh. Bueno, para mi gusto, por supuesto. Que dice acá, a ver, tú pensaste que ganaste, pero fui yo. Buf, buf, o sea, pues, esto es como que ladridos, ¿no? A ver, vamos a revisar esta batalla de RTA. ¿Quién es el que empezaba a que iba a ganar y quién no? Asumo que el Brazooka, ¿no? Supongo, porque, bueno, pues, quién sabe. A ver, lo reseteó. Eh, ok. Tianlan haciendo de las suyas. Arriba está Minato. Acá está el Mur. ¿Qué hace un Yultán? Bueno, Yultán seguramente para hacerle, pues, en cierta forma counter a su Etna, ¿verdad? Au, eso sí fue un golpe bien fuerte, ¿no? Casi, casi lo mata, pero ya está muerto. Que no me digas que Yultán se va a asolear a su equipo entero. Bueno, es que, de hecho, pues, tiene tasa crítica, supongo que varios. Etna, bueno, solamente Etna sería. A menos que Mur también esté armado con, digo, claro, Mur. O ese infeliz de Oliverga, ¿no? Bueno, pues, obviamente, Etna siempre va a estar armada quizás con 100 de tasa. Ya se murió. Ahora quizás con puro reflejo de daño haga el comeback, ¿no? Bueno, pues, se ve venir que es así, supongo. A ver, está haciendo críticos. Ya se murió, supongo, por supuesto. A ver, si le hace un crítico. ¿Por qué diablos metió el tercer skill? Ahí, pues, tiene más chances de hacer críticos. Qué imbécil. Bueno, quizás no confió en su básico nada más. A ver, dice acá. Este es el por qué farmeo el hoyo dimensional. Ah, bueno, pues, sí, yo también escogí esta runa de acá. No me acuerdo si subió bien, pero esto de acá está decente. A ver, acá tenemos otra runa, dice mi primer quad roll. ¿Para quién sería bueno esto? A ver, es un quad roll de ataque porcentual. No los máximos, por supuesto, ya que esto podría llegar máximo hasta 40% de ataque porcentual. Bueno, acá tenemos otra runa. Es un quad roll. Bueno, su primer quad roll. ¿Para quién sería bueno esto? Dice acá. Es un quad roll de ataque porcentual. No los máximos porque máximo pudo haber subido hasta 40. Bueno, sino que acá es 6, no. Entonces, en ese caso, pudo haber subido hasta 38%, ¿verdad? Pero bueno, está con speed arriba encima. Yo ni siquiera lo hubiese potenciado. Aunque cuando el speed está arriba, pues, esta runa podría ser quizás para un Antares. ¿Para quién diablos más podría ser? O sea, pues, para alguien que no requiera speed. También, de hecho, podría ser para Laika, ¿verdad? Claro, porque pues ya sabes que Laika no requiere mucha speed, ¿no? Bueno, pues, acá tenemos a un desgraciado que sacó a un ragdoll. Otro Yuji de oscuridad. O sea, acá este es el tipo... No me acuerdo su nombre, la verdad. Pero yo una vez revisé a uno que es la versión de Contuas. Digo, la versión de Contuas no. Sino la versión de la colaboración. Y me pareció bastante, eh. Bueno, sigamos buscando a ver acá. ¿Esto es una imagen o simplemente...? Ah, no. De hecho, sí. Dice, gracias por apoyar el juego, ¿no? O sea, pues, a Laika escoge cosas básicas nada más. Y el de aquí saca sus cochinos 5 L en disc. Qué gracioso. Pues sí, se entiende que la persona de la de acá es la que apoya al juego. Bueno, acá dice, necesito un consejo para Arena. Ataque y defensa. Si estos son tus monstruos, hijito. Bueno, pues, acá están más, ¿verdad? A ver. Para Arena necesitas, obviamente, el líder de Skill Speed. ¿Tienes alguno? Me parece que al menos aquí... No, bueno. Sin contar, por supuesto, a Fran. Bueno, siendo novato, por supuesto, vas a tener que improvisar. Puesto que si estás recién empezando, vas a atacar con lo que se te ocurre nada más. Quizás hasta con Lushen. Yo me acuerdo que en mis tiempos atacaba únicamente con doble gemela o algo así. No creo que usaba Fran, Loren y doble gemela. Más o menos, por ahí va. Así que, siendo que no tienes muchas cosas, podrías intentar atacar con Kaki, Fran, solamente porque sí, por la inmunidad. Y, por supuesto, por el líder de Skill. Y, a la vez, por el ataque. De ahí, podrías intentar, no sé, quizás meter a una Sonya para bajarte a uno de un solo golpe. Qué sé yo, ¿verdad? Y, por supuesto, también podría ser el pajarraco Bernard para apoyar a Sonya. A ver, acá una pregunta dice la siguiente. ¿Qué defensa de arena parece más molestosa, no? A ver, acá está una Vanessa, un Valantis, un Gordonio y una Camila. Y la otra opción es doble Camila, Gordo y Vanessa. Bueno, siendo que en mi caso, pues, las Camilas, por alguna razón, son un imán de críticos para mi Katy Perry. Quizás, en mi caso, una vez más, esta será una defensa que me va a hacer perder más el tiempo comparada con acá. A ver, sigamos, sigamos acá. Dice, esto se sintió, digamos, raramente satisfactorio. ¿Por qué? Ah, porque es el máximo, pero obviamente la runa no tiene sentido. Pero subió 8, 8, 8. Sí, los máximos. Bueno, por lo que veo, pues, acá para variar gigantes, te dropea cualquier cosa menos runa Swift o Despair. Y lo único que sabe dropearte son símbolos. Y, por supuesto, mira, acá sacó 9 piedras de Transmon, ¿no? Qué gracioso. Después me preguntan, Federico, y nada. Después a mí me preguntan, y Federico, ¿dónde sacas esa fiera? Bueno, pues, tú compras. Obviamente que no, simplemente farmeas. Bueno, pues, acá sacó un 4 roll de Speed. Es un roll no tan alto porque, pues, una runa Giro puede llegar máximo a 24 y acá sacó 25. Pero aún así, por supuesto, esto de acá puede llegar a 30. Así que, obviamente, yo lo tomo. Por último, pues, podría enchantear quizás la defensa plana por algo porcentual. Sería ataque porcentual. Bueno, así como la persona de arriba está preguntando acá una defensa, o sea, ¿necesita ayuda o consejo para hacer una defensa de arena? Bueno, de hecho, arriba no le dije defensa, ¿verdad? Pero es que tampoco tiene muchos monstruos. A ver, una defensa podría ser Vanessa, Nana. Ahora le falta viento. ¿Quién podría ser Odín? No tanto. A ver, de los que no ha subido, creo que ninguno. Bueno, quizás lo más cercano sería Joe o Diana. Aunque Diana no es para defensa de arena. Ritesh, bueno, podría ser. A ver, acá hay más. Bueno, de hecho, mejor podría ser Riley, ¿verdad? Vanessa, Nana, Riley. Aunque le falta ahí un Nuker o quizás alguien que haga daño. Y por último, si es que, pues, quiere hacer una defensa así de segundo turno. Ah, mira, acá tiene un Mijin. Aunque el tipo es en defensa. Esa es una porquería. Bueno, creo que de forma general. Lucifer podría estar en defensas. En ese caso, creo que, bueno, puede que sí. Aunque si su defensa va a ser tanque. O sea, Vanessa, Nana, Riley. Por último, podría colocar a Darion para que la defensa sea algo aburrida. Bueno, pues, una vez más, depende también en qué rango se encuentre. Pero por ahí va la idea. Bueno, acá un desgraciado sacó a una Polar Queen de oscuridad, o sea, Lidia. Aunque aquí se llama Polar Konigin, como diablo se pronunciará. Bueno, esto creo que es, no parece alemán. Debe ser quizás, este, que, neerlandés, puede ser. O quizás algún idioma de Escandinavia, ¿no? Porque estos dos puntitos creo que son comunes en Noruega, Suecia o quizás Finlandia, qué sé yo. A ver, acá dice, finalmente, un Quad Roll, ¿no? Y pues, parece mis runas. Porque cada vez que quiero subir algo, bueno, acá ni siquiera tiene Speed. Aunque tal vez el tipo esperaba que subiese quizás Taza nada más. Y quizás un UHP y ya. Y lo subió un Quad Roll de ataque plano, ¿no? Qué asquerosidad. Mi vida es así. Bueno, un par más de imágenes y ya. Dice acá, solo un Enhance más un Shield. O sea, un C de esas runas se necesitan para gigantes. O bueno, se necesitaron para gigantes. Y de hecho, el desgraciado tiene acá un montón de LNIs de tipo luz, ¿verdad? A ver, este tiene más 40.000 de HP, más 82 de Speed. Buena Taza y buen DC. Estos son sus artefactos. Ah, bueno, solamente está mostrando a su Cerat para farmear en gigantes. Obviamente, seguro, se puede bajar a las olas 1 y 3 sin ningún tipo de problemas. Bueno, para variar acá también tiene pues un Quad Roll. Y encima nos muestra una foto y ni siquiera un pantallazo. Esto para variar fue un Quad Roll de ataque plano. Y acá tiene el número mágico, más 69. Qué asco. A ver, acá veamos esta última. Bueno, no es una imagen, sino es un video. Aunque tiene muy horribles frames. Dice, esto tiene que ser un bug. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el bug? O sea, ¿qué estás intentando decir? ¿Te refieres a Nora? O sea que Triton le devolvió. A ver, déjame verlo otra vez. Ah, de hecho, ya revisé y parece más bien que Triton le envenenó a Nora cuando le pegó, ¿no? Cuando debe ser al revés. Claro, porque recuerda que Triton, bueno, la familia completa con el básico devuelve dos debups a la hora de pegar. Y sabes muy bien que Nora cuando le pegan también aplica venenos. Pero no debió ser más bien antes. Es como que se adelantó en el futuro. A ver, acá dice lo siguiente. ¿Por qué? Triton ataca a Nora. Luego Nora o la pasiva, digo, el de skill 3 de Nora aplica veneno a Triton. Luego el skill 1 de Triton transfiere veneno de Triton a Nora. El orden de las operaciones puede ser un poquito, dice acá, que counterintuitive. O sea, como que intuitivas. Pero eso es lo que pasó ahí. Bueno, pues sí se entiende, pero se ve muy raro. Yo también esperaría que fuese al revés, pero bueno, pues counterintuitive siempre hace cosas muy loquitas. Y es así como el Federico tiene que ser ahora su almuerzo a demonios. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta semana sea buena. Ya sabes que voy a jugar un poquito más a Monster War hasta que recupere un poco de plata. Y de hecho tengo dos anuncios que hacerle en estos días. Así que quizás eso la vas a ver todavía mañana. Así que espera con paciencia. Bueno, yo me voy. Pero por supuesto, salúdame al Federico que no sabe qué cosa cocinar. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.